y se realiza el diagrama de las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo el diagrama de la tensión de cada cuerda para que el cuerpo se equilibre este problema es de los míos porque yo en cada segundo debo calcular cuando la otra es de la araña donde la tengo que pegar y como va a ser que hijos de puta con perdón, hijos de puta vamos a pensar los temas se ven por culo a la gente si no te gusta Rocío, te ven por culo yo por mis santos cojones voy a explotar petardos por mis santos cojones me da la gana porque a las cardes les gusta y es de eso entonces hay que darle permiso a que la gente moleste por sus santos cojones con el abuelo que esté en su casa tranquilo que no cojones mi pare estaba con alzheimer y cada vez que puchaba un bombazo de eso me da un ataque de nervios me da un ataque de nervios yo creo que en la guerra civil no estaba ni escucho bombas pero da igual tío que me parece muy bien que celebre vete a la tierra ni al campo que también molesta este molesta es que no es necesario como no es necesario por lo que se hace es necesario molesta a alguien no es necesario pero no molesta a nadie por nada me están molestando y han dado un susto a mi a mi una persona normal y es que no tengo por que soportar nada porque a ti te guste tu derecho termina donde empieza el mio tiene que hacer lo que te da la gana mientras a mi no me fastidia y me está fastidiando no me lucha el principio del daño es que vale entonces tengo que descomponer lo que a ti te gusta tengo que descomponer esta en dos voy a coger los ejes aquí y si este ángulo es 50 cual es 50 este o este es de la izquierda entonces este mide 40 para descomponer la hora entonces tengo T1i 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 si este es 40 sería el seno de 40 por el seno de 40 y T2 digo T1i sería T1i por el coseno de 40 que si lo hace con 50 pero bueno bueno pues nada planteo eje x en el eje X T2 menos T1X tiene que ser igual a 0 o está en el clima y en el eje Y T1Y menos P tiene que ser igual a 0 y ya está T2 menos T1 por seno de 40 igual a 0 menos T2X menos T2X igual a 0 y en el eje Y T1 igual a X por salir y decir mira que Dios no existe yo no sé qué hay que seguir guiándola no que Dios no existe venga demuéstramelo 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 que no existe espérate que lo voy a llamar 104.5 y T2 sería si tú lo llamas viene y hablo con él pues yo te digo mi primo existe tú lo llamas en un momento y hablamos pero digamos no no puedes hacer eso es que yo creo en él ¿vale? yo no soy fiel yo no creo yo sé es como es quien cienciólogo yo no me como las placentas ni no no no